Kosami, líderes en soluciones financieras. Ya gracias a vos terminamos una semana muy buena de trabajo, creo que se viene lo que a todos los jugadores nos gusta, lo más bonito que es ya los partidos oficiales, creo que estamos bien preparados y listos para encarar el partido del día de mañana. ¿Y la última práctica? ¿Qué fue lo que se platicó y qué se pudo hacer al final? No, el profe siempre nos recalca lo mismo de que tenemos que jugar a morir, a muerte todos los partidos, sabemos de que la afición de acá es muy exigente y que haciendo bien las cosas y haciendo bien lo que él pide en el terreno de juego, creo que las cosas van a ser más fáciles para uno como jugador y siempre con el compromiso que está, que es demostrar que somos fuertes acá del local. Expectativa como siempre al inicio de un torneo acá en el equipo de Xelajú y pues no va a ser la acepción este sábado, reciben a Municipal y me parece que va a ser un marco importante de gente que va a venir a ver el debut del equipo. Sí, así es, yo creo que qué mejor empezar el torneo contra Municipal o a un equipo muy fuerte, sabemos de que también está armado para pelear el título cada torneo, creo que si nosotros queremos ser protagonistas para este torneo, creo que no importa el equipo que ven, creo que tenemos que demostrar lo que hemos hecho en la pretemporada, que para eso nos preparamos y esperando en Dios que la gente se haga presente mañana y que sabemos de qué es la motivación para nosotros y esperamos regalarles el triunfo el día de mañana. 90 minutos en el cual Xelajú está debutando en el torneo, juega de local frente a Municipal como lo mencionamos y pues todo está listo para que, bueno, la mesa está servida y de parte de ustedes como jugadores también respaldar a un técnico nacional en el caso del profesor Walter Horacio González en su debut. Sí, así es, yo creo que el profe, si estamos acá es porque él nos trajo, él nos pidió, creo que depende de nosotros echarle ganas a él, creo que estamos a muerte con él, creo que cada partido que venga lo vamos a jugar como una final empezando el día de mañana, creo que los 11 que entren el día de mañana se van a matar allá dentro del terreno de juego, tanto para siempre defender al profe y todo, porque ya vemos que es un técnico nacional y en lo nacional casi no confían, pero queremos demostrar que él es un buen técnico que tiene muchas capacidades para estar dirigiendo. Un plantel que se queda a la base, un plantel que se renueva, la verdad que vienen jugadores que de mucha calidad, vienen jugadores que meten, vienen jugadores que corren, la verdad que creo que se armó bastante bien el plantel, se armó muy bien el plantel, creo que tenemos 7 jugadores bastante rápidos, creo que vinieron a reforzar, esperamos que aporten ese granito de arena, como lo han venido a hacer y como lo han venido haciendo los que nos quedamos. Municipal, debut en casa, me parece que hay mucha efervescencia, como siempre Jánquez Saltenango por el debut del equipo en un torneo y no se diga frente a Municipal, me parece que va a haber una buena cantidad de público. Sí, también creo que estamos nosotros a la espera de eso, creo que todos estamos emocionados, estamos contentos del arranque del torneo, creo que ya esperamos más de mes y medio para el día de mañana, creo que mañana será la gran prueba, verdad, contra un gran rival, creo que Municipal va a venir a hacer lo suyo, nosotros vamos a hacer lo nuestro y pues pensando primeramente en que se queden los tres puntos en casa. Qué bueno, como técnico nacional, el caso del técnico Walter Horacio González, pues espera también ese respaldo de parte de sus jugadores, porque no vemos muchos técnicos nacionales dirigiendo una liga nacional. Sí, bueno, creo que el respaldo hacia el profe, él nos lo ha dado bastante a nosotros también, nos ha acuerpado, nos ha ayudado bastante, nosotros tenemos que responderle de la misma manera, creo que él ha sido, más allá de un entrenador, una buena persona, un buen compañero, un buen amigo, la verdad que lo ha aconsejado a uno, yo lo he visto varias veces aconsejando a muchas personas, pero bueno, creo que más allá de eso, esperando en Dios que le vaya muy bien, nosotros lo vamos a acuerpar, nosotros lo vamos a acuerpar a muerte también, dentro y fuera del campo, y creo que está esa unión, esa unión de Camerino está acuerpada desde directiva, creo que viene esa unión y creo que eso es bueno para arrancar un torneo. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba, soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil, llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos, recordé las palabras de mi madre, cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar, mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante, me propuse poner mi propio negocio, al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami, pude salir adelante, lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más, y mi cuota bajaba mes a mes, hoy en día ya tengo mi propio negocio, y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Cosami, Cosami,